y que esto afectó enormemente y entonces para nosotros era importante lograr este proceso y hoy que tenemos este proyecto de verdad va a ser un impacto bastante importante. Entonces creemos que todas las familias van a tener ese beneficio de este vitalicio. El vitalicio, ese es el beneficio. Ahora, ¿cómo se siente usted por haber tenido este logro, verdad, de que por fin la comunidad va a contar con el vitalicio? Bueno, definitivamente la alegría acá en esta comunidad es bastante grande. Ustedes se han dado cuenta de que la comunidad está ahorita a la expectativa de la colocación de toda esta maquinaria. Definitivamente yo como alcalde me siento contento por varias razones porque tenemos muchas peticiones de las comunidades y hoy que logramos este proyecto grande, de verdad que existe esa satisfacción y de alguna manera también descargamos, por decir, unas responsabilidades más. Entonces, lo que pedimos al señor presidente, a nuestra vicepresidente, que nos siga apoyando con estos proyectos para que cada día nuestro municipio vaya teniendo este vitalicio. ¿Algún mensaje que dé usted a la población para que aprovechemos este líquido ahora que se va a contar con él? Bueno, definitivamente, en primera instancia es que la comunidad se sienta muy bendecida. Han habido muchas peticiones de parte de otras comunidades, como les decía, pero ellos son beneficiados ya que existió una plática directamente con la comunidad, los representantes de acá en el despacho donde decíamos Si la muni estaba anuente a apoyar, porque como este proyecto es tripartito, está la comunidad a través del aporte de la mano de obra no calificada, luego la institución que nos trae toda esta maquinaria y la municipalidad tendrá que cumplir también con una parte que es prácticamente implementación de lo que es generador o lo que es la energía eléctrica. Entonces, yo considero que la comunidad debe estar muy satisfecha, muy contenta, pero también cuando se tenga este beneficio, que exista una muy buena coordinación para que este proyecto sea autosostenible, porque nosotros vamos a cumplir con dejar el proyecto al 100%, pero posteriormente ellos tendrán que administrar. Entonces, la recomendación es que la autoridad actual, pues que deje estructurar, de alguna manera, los reglamentos, las tarifas, etc., para que todo este proyecto sea a largo plazo, ¿no? Que eso es lo que pretendemos, y obviamente, pues, que cuiden el vital líquido, porque cada gota será importante, tendrá un costo. Mientras más eficientes seamos en el uso del vital líquido, yo creo que esto tendrá más vida por delante. Entonces, la recomendación para los vecinos de acá. Muchísimas gracias.